Clotilde, Clotilde Clotilde la negra santa, trumbera de corazón Tiene un caminar muy socio, muy meloso y sabroso Clotilde la negra santa, trumbera de corazón Le gusta pa' la cumbancha, trompeta huirita Clotilde la negra santa, trumbera de corazón Cuando llega la cumbancha, se llena de inspiración Y se arrebata pidiendo a gritos, trompeta huirita Clotilde la negra santa, trumbera de corazón Va de cumbancha, va a gozar Vámonos Va de cumbancha, va a gozar Oye, primo de negro para gozar Va de cumbancha ¿Va a gozar? Va de cumbancha, vamos a... Oye, ritmo de negro para gozar Ea, este es un ritmo que no es de mel Mela, melado de caña me gusta más Oye, ritmo saboco para gozar Mela, melado de caña me gusta más Mela, melado de caña me gusta más Oye, ritmo de negro para gozar Vaya tu pancha Para gozar, vaya tu pancha Parara, 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 payara